De nueva cuenta, la cultura totonaca extenderá sus brazos del 16 al 20 de marzo para recibir a los invitados nacionales y extranjeros de la 19ª edición de la Cumbre Tajín, que se ha convertido en un modelo único en México de salvaguardia y celebración de la herencia cultural indígena. El gobierno de Veracruz detalló que tres patrimonios de la humanidad enmarcan este encuentro, que llevará como nombre el Rillo de la Memoria, la Ciudad Sagrada del Tajín, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla y el Centro de las Artes Indígenas. Uno de los principales objetivos es compartir vivencialmente la cotidianidad de los pobladores originarios del norte de Veracruz, empezando por la enseñanza de las y los abuelos totonacas. De acuerdo con la página oficial de la Cumbre Tajín, los visitantes podrán recorrer la zona arqueológica durante los días que dure el evento. El sitio arqueológico extenderá su horario para que los visitantes admiren la arquitectura que sintetiza el vínculo de los totonacas con los ciclos universales. Por otra parte está el Parque de Taquilzucut, que representa el corazón de la identidad totonaca y sede del encuentro con otras culturas de México y el mundo. De 11 a 18 horas el sitio ofrecerá un amplio abanico de actividades artísticas, espirituales, tradicionales, ecológicas, lúdicas y musicales para establecer una comunidad basada en la visión totonaca de compartir el don personal y entender la felicidad como el aprender del otro.